hola amigos cómo están todo bien bueno hoy vamos a hacer algo un poco diferente lo que vamos a hacer es mirar algunos errores que me fueron diciendo a través del correo y que son un poco comunes a esta altura si el primero es el siguiente yo tengo una carpeta de que trate de generar los errores que me dijeron la tengo en la raíz de ese o sea que desde el cmd me voy a mover hasta la raíz de y voy a ingresar a la carpeta la carpeta se llama errores si valga la redundancia y dentro de la carpeta yo fíjense que tengo algo que se llama otra carpeta proyecto final guión master sí entonces si yo quiero ejecutar acá en en si serve me va a tirar un error diciendo que no hay un proyecto angular si este error es hiper común e incluso me pasó a mí cuando empecé a usar la consola que viene con el visual studio code entonces como yo ya vengo acostumbrado con el cmd la verdad lo sigo usando desde acá y como conozco la ruta lo ejecutó directamente pero pasa esto si te tira este cartel en un 90% de los casos es porque estás en la carpeta equivocada si repito por lo general en un 90% de los casos es porque estás en otra carpeta que no es la raíz del proyecto yo para ingresar a la raíz del proyecto debería hacer cd proyecto final guión master que es la carpeta que está dentro de la otra carpeta entró y si hago dir acá si me va a mostrar toda la estructura que tengo del proyecto igual no se confíen en estar en esta estructura porque porque yo la tengo de esta forma ya que produce errores sí así que no seguían lo que es importante acá saber es que si yo ejecuto el en si serve en otra carpeta me va a dar errores ejecutamos el en si serve en esta carpeta y vemos qué error nos da en la raíz de nuestro proyecto bueno como podemos ver tengo dos errores acá uno que dice que la versión de angular clic es menos es superior a la versión local sí y el otro error que dice una excepción inmanejable un handle de excepción vamos a ver cómo solucionamos esto primero vamos a solucionar el error de your global angular clic versión así que vamos a ejecutar el siguiente comando npm espacio y espacio guión guión 6 guión guión del espacio arroba angular barra clic arroba la test enter bien una vez que terminó de hacer la actualización ejecutamos el en si serve y por lo menos el error de que nos decía que en la versión global era mayor a la local desapareció ahora nos queda este otro error si no such file or directory entonces abrimos el proyecto vamos a angular j son y buscamos el que dice bus trap este proyecto me parece que no va miren la diferencia la única diferencia es que acá dice proyecto y la si hago botón derecho copia ruta de acceso relativo me aparece directamente en los módulos le cambio las barras y listo pero fíjense que lo único que cambia es esto la palabra proyecto que la ruta de acceso relativo no me busca entonces primero que hace busco una carpeta que se llama proyecto y como no la encuentra tira error lo mismo pasa acá no si yo le borro esto debería quedar tal cual está la voy a borrar porque no sirve guardo los cambios con control s y vamos a probar de nuevo el ng serve y ahí compiló perfectamente entonces tenemos los tres errores resueltos y muy muy de manera muy sencilla espero chicos que les haya ayudado y que les sirva hasta que suban los próximos vídeos y muchísimas gracias por todo el apoyo y y bueno si llegaste hasta acá dale un me gusta compartir el vídeo hace todo lo que ya estás acostumbrado a hacer así que me ayuda un montón y compartirlo no hay ningún problema algo que estaba pensando y que me gustaría saber si ustedes están de acuerdo por ahí estaría bueno una de estas noches hacer un vivo resolviendo problemas o haciendo alguna codificación yo estoy en la misma posición que ustedes así que practicando un montón y bueno estoy con muchísimos proyectos que me gustaría que hagamos juntos así nos ayudamos ustedes a mí y yo en lo que pueda a ustedes así que si están de acuerdo dejen en los comentarios acá abajo si quieren que hagamos un vivo y lo vamos organizando nos estamos viendo pronto y si tienen alguna duda por favor no se olviden de mandarme un correo o completar el formulario que les dejo abajo yo los reviso por lo menos una vez por día así que no hay drama agreguenme al instagram twitter discord lo que fuere y nos vemos pronto un abrazo enorme hasta luego